judicial les invito de favor mis hermanitos a que compartan este vídeo en manita arriba se suscriban si no están suscritos a este canal fíjate al vino que en ese mismo sentido sale roberto madrazo el ex gobernador de tabasco a señalar que pues bueno el presidente lópez obrador tiene un profundo temor y es no controlar la suprema corte de injusticia hago alusión a lo expresado por el senador félix salgado macedonio porque dicho sea de paso tiene razón en el comentario no está errado y nada lejos de la realidad pues estas ratotas ahora resulta que anda metiendo su cuchara ahí en la suprema corte de justicia el temor hace acto de presencia que es lo que dijo roberto madrazo paisano de del presidente lópez obrador roberto madrazo se lanzó en contra del presidente andrés manuel lópez obrador por las críticas que realizó el día primero de marzo a la ministra norma piña pasaron sólo tres meses desde que norma piña asumió la presidencia de la suprema corte y el presidente lópez obrador lo aludió en las mañaneras hecho que corresponde de acuerdo con roberto madrazo a que el mandatario teme a no poder controlar la corte pues como juegos infantiles al vino de guy hamlo no controla la corte más que eso al vino yo aquí veo un temor apabullante por parte de este señor pues se les acaba el negocio recuerden que tiene un negocio muy muy escandaloso que le hace mucho estruendo que es latinos involucrado en lo retito al vino será acaso que roberto madrazo ya no haya como seguir conservando los favores políticos que mantienen con vida a este a estos sicarios de la información te saludo con mucho gusto al vino córdoba hola qué tal amigas amigos que siguen la transmisión en vivo un placer saludarles por supuesto que este cártel de los ministros y ministras liderados por norma piña tienen un tienen de facto son grupos de poder que están ligados unos con otros roberto madrazo pintado el dueño de latinos no solamente tiene que pagar toda la producción que se genera en ese portal tiene que pagar altos salarios al al abroso víctor trujillo o su personaje el payaso broso el payaso aboso que es lo mismo es lo mismo que víctor trujillo igual color loret o los montajes como le quiera llamar son lo mismo bueno no solamente tiene que pagar altos salarios y altos costos de producción sino que además tiene que pagar las granjas de votos porque nadie los ve pero ellos se inflan sus vídeos porque no pueden aparecer con poquitas vistas entonces tienen que pagar bastante dinero y si televisa hoy en día sufre las de caín para mantener un estatus de de poquita audiencia porque no tienen ya metan lo que metan pongan lo que pongan ya no les cree la gente si esto pasa con televisa en picada en caída libre antes este azcárraga era de los más ricos del mundo hoy hoy es un millonario nada más a secas ya no es del ya no es del jet set según la revista forbes o forbes como le quiera llamar no televisa pasa un momento de crisis tremendo y que no le puede pasar a latinos si loret ya hasta lo habían corrido que no sé qué pasó ahí para que lo pudieran regresar a que un nuevo programa la verdad es que buscan estrategias para posicionarse porque ya no tienen mucho varo sabemos que están relacionados con la gente del poder económico eso tampoco lo desconocemos pero por qué defender a norma piña porque es una orden de salinas o se lo tengo que decir de claudio jicotenca gonzález guajardo o bien le tengo que decir de diego fernández ceballos porque son los que mandan los dos de arriba es el mamá y la papá el papá y la mamá no sé quién sea el papá y quién sea la mamá pero es salinas y es diego fernández ceballos desde 1989 existe el plan desde 1989 después de que falleció el maquillo el último gran líder que tuvo el partido acción nacional ni quien lo discuta luego ya el diego fernández que fue el que dijo que se cayó el sistema por cierto y está documentado fue al que se le cayó el sistema bueno ahora qué es lo que tratan de darle protección a la persona que con la que van a tener que necesitar muchos favores cada problema que se les presente tendrá que ir a la corte y tendrán que pedirle favor señora piña ya la defendimos ahora usted retribúyanos un favor que que favor necesitan los muchachitos pues digo son cartuchos quemados este roberto madrazo el bester gordillo son cartuchos quemados bueno veía yo a la señora esta kenia lópez rabán con una indumentaria muy pues muy muy curiosa será que ya es mazona no sé pero por qué por qué el a ver por qué se lanzan a apoyar a la mujer más poderosa del país si hablamos en términos de empoderamiento pues normal o sea piña hernández la ministra presidenta de la suprema corte no requiere ningún tipo de apoyo de esa naturaleza se puede entender como una presión hacia norma norma piña la ministra piña por qué porque si bien es cierto que pueden o de hecho ya ya está en su cancha lo que es el tema del llamado plan b que son las lo que fue reformas a leyes secundarias en materia electoral pues también es cierto que no las pueden parar porque norma piña al final de cuentas no tiene la mayoría ganó con seis votos y eso es cierto pero votaron en contra cinco de esos cinco con cuatro que no le apoyen en el voto no procede todo el ruido que le han metido no procede porque a ver quiénes son los grandes quiénes son los que les condonaban impuestos pues la suprema corte de justicia a través de los recursos legales al vino lo hemos visto con salinas pliego que que de hecho el tribunal ya resolvió y no fue norma piña que pague dos mil millones faltan 35 mil millones más al vino estos estos sinvergüenzas pues se sienten cobijados por el poder el presidente los exhibe o sea es natural en el diálogo circular que propone licenciado lópez obrador en esa misma tesitura entonces roberto madrazo viene viene aquí especulando de que si el presidente tiene miedo no si algo ha destacado al presidente lópez obrador es que es un hombre temerario no le tiene miedo a nada dice dios tal vez puede que siguen determinadas circunstancias que que ocurran sin embargo no soy ningún cobarde si algo destaca el presidente lópez obrador es su valentía hablabas de kenia lópez rabada que bueno hizo su show su show en la cámara de senadores que te parece si vamos a ver este show que es que parece que trae una indumentaria se unió a la logia se unió a la logia de las de las compañeras del ricky digo del monri del doctor monri que anda metido con los mazones aunque se se metió a la logia del monri lo digo que si trae una simbología media loca bueno no no tenemos pruebas pero tampoco dudas tampoco hay dudas no claro claro vamos a ver al vino que te parece kenia lópez rabadán del grupo parlamentario del partido acción nacional hasta por dos minutos el día de hoy lópez obrador ha levantado un muro el día de hoy el presidente de la república está levantando el muro que piensa no le va a permitir escuchar la exigencia de las mujeres mexicanas en esta mañana a las afueras de palacio nacional y por instrucciones de lópez obrador han levantado ese muro ese muro de la ignominia que demuestra el miedo que el presidente le tiene a escuchar la verdad ojalá y lópez obrador cuidará a las mujeres como cuida las paredes de palacio nacional hoy este muro describe de cuerpo entero como piensa el presidente porque no nos quiere ver no nos quiere oír pero sobre todo no nos quiere entender a las mujeres mexicanas lo que el presidente trata de detener con una valla lo que el presidente trata de detener con un muro es escuchar la verdad la exigencia de las mujeres en méxico es clara exigen seguridad exigen medicinas exigen empleos de calidad en la ciudad de méxico exigen subirse a un metro en donde no pongan en riesgo su vida hoy claramente el presidente de la república levanta un muro porque sabe que la realidad para las mujeres en su gobierno ha sido terrible concluyo presidenta solamente diciéndole al señor lópez obrador no le tenga miedo a las mujeres en méxico no le tenga miedo a la verdad no levanten muros construya puentes para así poder resolver toda la problemática que ha generado su gobierno para las mujeres en este país es cuanto presión bueno pues el presidente lópez obrador ha hecho historia en varios ámbitos y si algo le ha dado a las mujeres es precisamente esa libertad al vino de la cual ella de la cual ella señala que no miren aquí tengo imágenes exclusivas de las fotos de de kenia lópez rabadán se parece más a la teletubia al vino ahí ahí está kenia lópez rabadán llegando el 8 de marzo me acordé si se parece un buen a a la teletubia si también parece que que tiene cierta afinidad al vino aquí tenemos a kenia lópez rabadán en pantalla se unió a la logia del monri bueno es que ese atuendo medio está medio estrafalario estrafalario por decirlo menos estrafalario porque a ver a ver lo que se trata es de evitar los desmanes que hacen son grupos de choque no salgan aunque son grupos de mujeres a ver pagados por panistas al vino es que están cilindrados están adecuados a lo que digan los panistas se trata de ir a hacer desorden no se trata de ir a hacer una manifestación ordenada eso lo hemos visto pero no de ahora desde hace mucho tiempo ahora con ese atuendo que trae tan chillante tan estrafalario pues parece más compañera del monri de los mazones con todo respeto a quienes profesen las creencias pero no es una persona con credibilidad se tiene que cuidar en los recintos del del edificio porque han causado muchos desmanes dan pena de veras estos personajes que involucran una causa muy justa que es la de las mujeres no estoy no de ninguna manera en contra de las damas no 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 al contrario pero por qué no una manifestación más ordenada más civilizada por qué tienen que traer marrillo mart martillos marros masos gases lacrimógenos todo lo que hemos visto la señora caballona diciendo que el presidente no tiene puentes no el presidente ha tendido puentes a tal grado que hoy la composición de la cámara de diputados de la cámara de senadores está en una en un equilibrio los otros partidos tienen que ver ahí pero lo que es morena tiene paridad de género lo que es el gobierno federal está en la misma en el mismo contexto que no lo vean pues no podemos esperar que lo vean ellos porque su intención es claramente política mañana habrá una manifestación y seguramente van a ser sus destrozos que se cuide se resguarde el edificio de palacio nacional pues eso es normal con peña nieto ponen las vallas creo que 300 metros de distancia y había calles cerradas y granaderos en frente para que nadie pudiera pasar ahora que pueden hacer desmanes hacer lo que les dé su su regalada gana ahora salen con esto es que el presidente no tiene puentes con este tipo de personas no se puede confiar fíjate fíjese usted yo recuerdo una reunión una sesión donde dan augusto advertía a los legisladores de morena no hagan mucho caso a la oposición porque esos hacen acuerdos y luego los rompen no cumplen son hipócritas son mentirosos pues ahí les queda como anillo al dedo así que ni mandado a hacer hablando de no es que las mujeres las mujeres son personas muy respetables son las damas pero los grupos de choque no esos grupos que contratan para ir a hacer desmanes no son en apoyo a las mujeres perdón pero eso no eso no es feminismo y me baso y tengo fundamentos para decirlo porque hay operadores hay activistas mujeres a favor de las causas de la mujer y sin embargo y ver pues ellas no se comportan así son bravas porque las mujeres por naturaleza son bravas pero no son así de osadas de andar pintarrajeando los edificios públicos rayando y molestando a la gente bueno rompiendo cristales y causando daños en comercios eso no es correcto en ninguna marcha es correcto no todo mi respeto a las mujeres en su día 8 de marzo pero el día internacional de la mujer pero a poco vas por eso vas a apoyar todo lo que hacen estos grupos que son porriles de choque de desmanes creo que yo no estoy de acuerdo con eso que digan lo que pero no 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 es correcto claro y el presidente lo ha dicho en reiteradas ocasiones oye quien lucha por la justicia no tiene nada pero nada que temer o sea si tú tú luchas justa tú quieres que las mujeres tengan una mayor visibilidad que hoy en día gracias a la cuarta transformación la tienen que en el gobierno preponderan las mujeres inclusive hasta ese grado y ahora le le pretenden achacar al presidente lo que nunca hicieron al vino porque hoy con el presidente de la república las mujeres tienen gobernaturas inclusive en morena si no fuera por el presidente pues los panistas y los pristas conservadores no las hubieran tomado en cuenta antes eran objeto de acoso al vino antes eran objeto piden que se tiendan puentes bueno a ver y qué es lo que hacía alito moreno pidiéndoles el pack qué es lo que hacía el rey de la basura en la cámara de diputados una mujer para el pri era simplemente un objeto de deseo así de fácil al vino por no decir la palabra correcta porque pues llevaban a las mujeres a que desempeñaran el trabajo más antiguo del mundo al interior de la cámara de diputados al vino o sea qué sinvergüenza son para decir que el presidente no toma en cuenta al género femenino a todos por igual es un partido abierto a la libertad de pensamiento que antes no se tenía y que antes juzgaba mucho el prianato y también por supuesto al vino el panismo no bueno nomás recordar a vicente fox les decía lavadoras de dos patas o sea eso es una ofensa muy grande las damas muy grande entonces que salgan con esto con sus estrafalarios vestimentas que creo que ya es mazona y bueno pero no no es correcto lo que ella dice es una gran mentira y aquí sí en esta comunidad bien informada en esta comunidad informativa pues no podemos dejar al tanteo ahí que no que se que diga lo que diga no lo dice y aquí le enmendamos la plana en esta comunidad informada una comunidad informada es una comunidad que siempre está atento a lo que pasa y no se deja ir en las primeras de cambio por lo que digan estos personajes y ver alejando así es tenemos un pueblo un pueblo despierto y qué te parece al vino si vamos a más información adelante porque seguimos en esta en esta misma narra